Yo ya tengo fotos ahí, con el negro, con todo el negro Y te cuento que te voy contando mi historia Venimos por acá, somos youtubers You will love you, you will love you, you will do Girl I know what to do, just ain't over It ain't over It ain't over It ain't over Oh, it ain't over It's ready? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!